Aquí miren, estamos en el Swami de Tacoma, vamos a probar el este... Amor, te voy a hacer un experimento, eh. ¿Un experimento? Sí, a ver, ahorita que no hay clientela, hay que aprovechar. Mira, ven. Vamos a ver cómo sirve este en la barba, que viene siendo el marcador negro para canas. No se alcanza a ver tan padre, miren. A ver, mira, ven corazón, hay que ver cómo queda, hay que grabarlo. ¿Qué es? Mira, ven. ¿Qué es? Le voy a poner en la barba. ¿Y qué hace? Pues, vaya, que ver, o sea, vamos a pintarle, era. Vamos a ver si funciona. Lo voy a poner por encima. Aquí está la barba. Mira, si está funcionando, eh. ¿Qué haces, la pinta? Sí, ahorita te la ves, eh. Ok. Nice. Mira. Nada más que si lo repego mucho, este, se pinta tu piel. Pero mira, si no, no, mira, está bueno, eh. Aquí. Acá le di poquito, pero ya te los despinté, mira. Ya vieron, chicos y chicas, sí funciona. Hasta para la barba, mire. Aunque se le ve muy bien a mi marido su barba, eh. Así con canitas ya. Le da madurez. Miren. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Está súper bien. Mira, chécatela. Chécatela para pintártela más. Mira, sí funcionó, chicos. Este, ahorita voy a terminarle la barba. ¿Verdad que sí? Y se ve natural, eh. Mira, mira. Le falta poquito, mira. ¿Dónde? Ya me gustó. ¿Sí? Miren este grandote, eh. Fíjense, muchachas y muchachos. Si ustedes tienen este, en la, en el cabello, miren si funciona. La primera vez que lo hacemos. Y aquí con más cuidado para que no le vayan a pintar la, ¿cómo se llama? La piel. Pero miren qué bien le quedó, eh. Se checa, miren el plumoncito. Funciona súper bien. Bueno, no se te ve. Acá, ahí va. Fíjate, pongo, te pinto esta, eh. Ahí está. A ver, vamos pintándola. Ahí va. ¿Ya vieron? Qué práctico. Miren, para que no se anden poniendo amoníaco. Pásale, amigos, pásale. Bueno, chicos, nos vemos en el siguiente video. Voltea, corazón, para que te vean. ¿Cómo quedaste? ¿Ya vieron la, la... Ah, ¿verdad? Saludos. Despídete, corazón. Hasta luego. A trabajar. Venga, te traigo.